...con la pasión de un Cebaceo, T por Gol. El profe Geyeravide, bienvenido amado, con el nominal y decorativo aporte de sus dos pasantes estrella, Corbatita Junior. En T por Gol, el gol es anulado por Orsay. En la platea local de Belvedere, fue filmada por Tenfield. Miren que eso es difícil porque hay como una teoría. Está muy bien que cuando hay violencia no se debe mostrar para no encender aún más los ánimos. Como Tamara emprendió un rosario de impropiedos sociales, el actor titular de Tenfield fue filmada de atrás. Por lo menos conservó su anonimato facial. Y bueno, se convirtió en una bomba. Realmente todo el mundo hablando de ella. Hablando de las redes sociales. Y Tamara que es una joven, que es la fotógrafa de Liverpool, es una estudiante de ciencias de la comunicación, una joven formada, pero claro, es hincha de fútbol, que eso hace que, como todos nosotros, pierda los estribos en cierto modo. Y Tamara está en línea de parga. Vamos a escuchar primero, a ver. Bueno, ahora cuando salúenla y cuando lo den. Bueno, hay gente que pueden haberlo escuchado. En definitiva, es una estudiante que insultó salvajemente a Romano. Bueno, la tenemos en línea allá. Hola, Tamara. Hola. Hola. Sí, Tamara. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo estás? El profe y bienvenido, amado. Y bueno, viste que... Cuánta violencia, Tamara. Tiene voz de arrepentida. Está arrepentida. ¿Cuántos años tiene...? ¿Cuánto hace que estudias comunicación? Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Atentada y arrepentida. Cuatro años te habrás formado sobre cómo comunicar, cómo se... Claro. ¿No te esperabas que ibas a generar un revuelo en redes sociales? No, claramente. Viste que sorprende siempre la comunicación, ¿no? Claro. Quedamos impactados por la demencia, la forma que insultaste a este muchacho romano. ¿Por qué le insultaste? ¿Por algo que dijo o estabas enojada porque perdió el libro? A ver, claro. No, encima de aquí. Tiene una señorita. Qué linda boca tiene. Ay, no estoy... Claro, viste. Es horrible. Romano dice qué linda boca tiene la señorita. No sé si te veía la boca por lo que te decía. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué te desacataste brutalmente? En realidad, primero, por el resultado del partido. Claro. Se hace caliente la rompida. Claramente. Y después, en realidad, había como un incidente previo con Rodrigo Romano. Había un incidente previo con Rodrigo Romano, que fue el año pasado, una transmisión de Liverpool Nacional, en el Francini, donde se repitió la situación, pero como hincha, invitando a Iván Alonso, entonces, Romano, tuvo su descargo público, hablando de la moral y de por qué yo no podía insultar siendo señorita. Y estuvo como 20 minutos hablando sobre mí, hablando que estaba mal lo que estaba haciendo. Entonces... ¿Te la guardaste un año? Claro, me la guardé como un año. Me comí la B, hice todo el espanto. Aparte, bajó Liverpool. Claro, me comí la B en el medio. Un descenso en el medio, claro. Qué recorosa sos igual. Se te dio la oportunidad. No, pero lo tenía ahí. Quiero decirte que... Se hubiese sido en el estadio, ¿no? Pero lo tenía ahí. Sí, mirá. Yo creo que hay muchos uruguayos que... Pero hay muchos que hubieran querido alguna vez insultar a Romano. Pero tampoco, tampoco. Yo no voy a decir que estuvo bien. Pero ¿sabe lo que muchos uruguayos hoy se preguntan? ¿Por qué no a Celsa? ¿Por qué se salva Celsa de tus penoratas? No, pero Celsa tampoco se salva en realidad. No, pero Celsa tampoco se salva en realidad. No, ah, no te voy a decir. Fue todo como más generalizado, más hacia el colectivo periodístico. ¿Y tú decidiste sentarte ahí, esperando todo momento la reacción? ¿O fue porque como perdieron, te acordaste y ahí te acercaste? No, claro. Yo no estuve sentada en el partido. Como las cabinas en Belvedere están cerca de la salida. Claro, atrás de la hinchada de Liverpool. Claro. Cuando termina el partido, me acerco. Porque tuvimos que esperar 20 minutos hasta que saliera la hinchada de Peñarón. Me acerco a la parte de las cabinas. Y claro, era obvio que alguien más iba a entrarlo. Y ahí aproveché en realidad. Yo no salí de la nada a disfrutarlo. Pero bueno. Bueno, bueno, pero cosa que pasa. Que en un momento tú haces una frase muy popular que es... Chúpame, claro. Hablas del órgano sexual. Chúpame la pija. ¡Oh, no! Pero ella lo gritó a... Pero ella estoy haciendo un relato periodístico. No, no tiene que mencionarlo idéntico. Pero tú tienes algún implante. No, no, lo pensé. Lo pensé en un momento. Hacerme el implante para poder decirlo, pero no. No, no, esto es una licencia poética, está bien. ¿Y te agarraste las partes cuando se lo dijiste? No, no, no. No, no, no. Como que puede estar agrandeando las manos, pero no en ningún momento fue el gesto. Ahora, cuando te escuchaste hoy, por ejemplo, en las redes sociales o en los programas de radio que lo reprodujeron, ¿te dio un poquito de vergüenza o no? ¿Un poquito de vergüenza? Me da, pero me da básicamente porque es algo que pasa en la cancha cotidianamente, que es el insulto al jugador rival, el insulto al hinchado rival, el insulto a los periodistas, ¿por qué no? Y de repente todo se había masificado de una sola persona que era yo. Por momentos lo vi como exagerado y por momentos lo vi como, le quiero esconder a Andromozo y no salir nunca más. Ah, para mí está muy bien, ¿por qué no se puede insultar al periodista? Y si a todos los retos de los actores del deporte. ¿Qué experiencia que tiene el cambio? Pero no está bien. ¿Ustedes tienen la teoría? ¿El señor? ¿O insulta para todos o insulta para nada? No, pero está trabajando, está haciendo, cumpliendo su labor. Y bueno, claro, ahí están regalados lo que pasa en las cabinas. Unos relatores tan masivos. Claro. Pero, ¿te dan ganas de pedirle disculpas, por ejemplo, a Romano? Sí, por momentos sí, porque en realidad tampoco es un tema personal a la zona de Rodrigo Romano, sino circunstancial. Claro, si era otro. Otro periodista en el que pasó eso el año pasado también hubiese sido lo mismo. No es un problema específico con Rodrigo Romano. El recuerdo de lo que pasó el año pasado, que también generó toda esa discusión en las redes sociales de la mujer insultando a la cancha, lo cual me supera un poquito, pero bueno. Porque es machismo, ¿por qué la mujer no puede insultar? Y eso es lo que me llama la atención, porque estuve recibiendo muchísimos comentarios en las redes sociales. Por igual, o sea, lo correcto sería ni que la mujer ni que el hombre. Bueno, sí, sería lo correcto. Ah, pero recibiste mucho comentario machista de elegirlo a una señorita, no puede decir esas cosas. Claro, muchos comentarios de ese estilo, muchos comentarios de qué pésima educación que recibiste, comentarios de qué pésima educación van a recibir tus hijos, y todo un montón de cosas también. También es todo el tema físico, porque se armó como una discusión con respecto a lo que se veía de mí en ese momento, que estaba entre comillas bien o mal. Que nos íbamos de lo importante que era que todo eso estaba pasando. La puteada, lo importante era la puteada. La puteada, la puteada, la puteada, que yo era una mujer haciendo lo mismo que hacen un montón de hombres. Exactamente. ¿Cuándo te enteraste que habías sido enfocada y que habían hablado de ti? No, me escribieron a los 15 segundos, básicamente. Claro, y encima yo no tenía mucha señal en ese momento, entonces después empezaron a caer muchos mensajes, muchos links a los videos, no supe mucho cómo reaccionar. A ver, yo no voy a defender la agresión al hombre que está trabajando en su momento, yo no tengo ningún tipo de problema personal con Rodrigo Romano. Simplemente me parece que es un poquito siglo XIV, seguir espantándose porque una mujer dice improperios en la cancha de fútbol. O sea, a mí me llegaron a tildar de violenta comparándome con la gente que mete armas dentro de los bombos, la gente que mata por fútbol, y me parece como un poquito exagerado. Claro, es un desgraciado. Mi único comentario es este, el comentario de que en realidad todo esto está pasando porque estoy una mujer y está mal eso. Fue lo que llamó la atención, decimos. Claro. Está pasando porque tus gritos salieron por los micrófonos y los que la gente se llamaba, claro, si no, no se hubiera enterado más que nadie. Si yo realmente salí todo el mundo por tu grito, pero tenía que ir la gente con la boca acogida. Sí, sí. Sí, pero claro, yo me siento tres segundos a pensar, bueno, lo hago. Terminé el partido, habíamos perdido, era como... Aparte era un partido importante, volví a Peñarrea Belvedere siete años después, entonces... Es como un partido que seguía con muchísima emoción, la viña. Y además con el café y las tortas fritas que sirven en Belvedere, tenés las pulsaciones, no te digo a 150 como los jugadores, pero muy bien lo está. Bueno, querida, te mandamos un saludo y esperemos que sigas adelante con lo que es tu tarea de comunicadora. Bueno, genial. Pero con unos improperios más bebidas. No, no, de última, bajando un poquito el nivel de improperios. Exacto, exacto. Muchas gracias, querida. Gracias, sí. Que pases bien. La prosa se pone de pie y sale del estudio y la poesía pide para ir al baño. Es el momento en que las letras y el fútbol se desencuentran para siempre. Momento de la semblanza del profe que hieravide. El presidente misterio. En un club hay elecciones y gana un tapado. Señor presidente, ¿quién es usted? Podrían incluso preguntarle sus propios votantes. Y él puede tener a bien responder, yo soy el que, y ahí larga su currículum, él alarga actividad privada, que de chiquito ya era de nacional o de peñarol o de defensor o de juventud, lo que fuera en cuestión. O limitarse a sentenciar, yo soy ese bueno o deseablemente no tan malo por conocer que ustedes han elegido como forma de votar en contra del otro candidato ya conocido. El más conocido, el actual presidente en funciones, por ejemplo. La gente quiere cambia y cuando quiere cambio, vota al que venga. Sale un Fujimori por allá, alcanza el poder un color de melo por acá, consigue una parva de votos para el Parlamento Europeo, un Pablo Iglesias por allá en España, o bien agarra el bastón con su mano derecha alcanzado por su propia mano izquierda en la soledad total, ya sin la mala de la película ni el papá poniendo palos en la rueda, un Macri por acuyá. Y en el fútbol lo mismo, ese actual presidente que ganó, que ya se despachó con una frase que da que hablar y pensar, la presidencia nacional es el segundo cargo en importancia del país, olvidándose, obnubilado por el inesperado asalto de un golpe de fortuna de todos los ministros, los presidentes de los bancos, los CEOs de varias multinacionales, el presidente de su tradicional rival, e incluso el cargo más importante en el fútbol uruguayo, cargo que se llama Paco Casal, y lo ocupa casualmente un ciudadano del mismo nombre. Pues bien, olvidándose de todos ellos, ya se larga a ser alarde con más temeridad que pelos en su cabeza, el nobel calvo e inoto presidente de una gran institución del fútbol criollo. Y así llega lo que es nuevo, flamante, pronto para ser abierto y sacado de su celofán de origen, cero kilómetros como para olfatearlo, nuevito y brilloso, a estrenar un nobel presidente de club, y cuán nuevo es cuando es sobre todo desconocido. Un recién llegado siempre llega limpio, pulcro, impoluto, impecable, siempre llega cargado de ilusiones y de esperanzas. Es la viva imagen de la renovación, del hombre nuevo que estaba buscando el Che Guevara en las selvas de Bolivia cuando murió baleado entre una espía rusa de las de siempre, cuatro gatos locos más con él, y rodeado de indígenas bolivianos que de nuevo ni el traje militar tenían. O el superhombre que pregonó y buscó también a tientas lleno de loca esperanza y firme convicción, un Friedrich Nietzsche, aun cuando enloquecido en aquella cabaña de montaña en la cual quedaron tirados los papeles dispersos de su obra póstuma en Anticristo y algunas obras que supo ordenar con paciencia y celo a Modionesco, su vieja, nada nueva por cierto, hermana, para hacer algo también viejo y conocido. Entregarlo a los nazis para que de esos escritos se hiciera una teoría que diera sustento a la única novedad que trajeron al mundo, matar a millones de personas con la eficiencia récord de los mecanismos industriales modernos en sus pseudo baños y hornos de los campos de concentración. Así que mis queridos amigos, hinchas esperanzados de un club que decidió cambiar, sustituir lo viejo por lo nuevo, debo decirles, aunque más no sea para que a deshora alguno de ustedes no puede increparme, profe, usted no nos dio a tiempo la mala nueva, que nada nuevo hay bajo el sol y que como en el gato pardo, a veces debe cambiarse algo para que todo siga igual. Porque hoy, aquí, entre nosotros, como dijo una vez un querido amigo, lo único nuevo que hay son mis dos medias. Que la buena nueva de su presidente nuevo traiga, además de las nuevas esperanzas, nuevas realidades. Ese es el deseo que hubiera yo querido compartirles. Pero a mi edad, y después de haber visto tantos nuevos presidentes desfilar como condenados en la tabla de los piratas que separan los deseos de sus hinchas y las realidades de su economía y sus planteles, solo me resta zambullirme en este mar de escepticismo llamado Uruguay, gritar socorro y hundirme. De aquí, hasta la próxima Semblaus. Muy bien. Repaso. Segunda pelota.